Estas listo, voy a abrir, mira, voy a abrir un paquete de 6 suministros normales y el triple juego, vamos a ver que me toca, por favor, primer suministro me toca una tarjeta de visita legendaria, vale, segundo suministro, son de los normales, eh, nada, en este no me ha tocado nada, tercer suministro, me toca un camuflaje épico, nada, cuarto suministro, una tarjeta de visita con las ventajacolas de zombies, quinto suministro, me toca, nada, y sexto suministro, me toca, pan, nada, vamos a abrir el triple juego, anda, Gastar 2.500 puntos que a los duties, sí, continuar, ¿qué abrimos primero, Cristian? Me ha de igual, lo que tú quieras. Yo creo que primero el lote de 10 suministros, ¿no? Sí. Venga, vamos para allá, a ver que me toca. Como te toqué en la 94, te veo. Me ha tocado un camu... un... una temática corporal de épica palacera. Bueno. Ahora me ha tocado... Eh... Un... lo de desenfundado rápido para la vesper. Ahora me ha tocado... Nada, un camuflaje de la KRM. Y ahora me toca... Nada, tío, no me ha tocado nada en este, ¿en serio? Ahora me toca el cargador ampliado para la P06. Y ahora me toca... Nada. Tío, ¿en serio? No me está tocando nada, loco. Temática corporal para la Seraph. Y temática de cabeza Nomad. ¿Ves? El fuego rápido de la Brechi. El cargador ampliado de la BRM. Y me ha tocado un arma cuerpo a cuerpo, la Exploradores. ¿Dónde está el Doom? Tengo un arma cuerpo a cuerpo. Vamos a verla ahora. A ver, a ver, a ver, a ver... Mira, cuatro de este, ¿en serio? Momia. ¿Eres débil? Prefiero la del selfie. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, chócala, vale. Vale, este. Vale, a ver, el arma cuerpo a cuerpo que me ha tocado. Explorador. Oye, está chulo, en verdad, ¿eh? Es la sierra esta rara, tío. Como una sierra de mano. Vale, abrimos primero el soborno de cuerpo a cuerpo, creo yo, ¿no? A ver, venga, arma cuerpo a cuerpo, a ver qué me toca. Me ha tocado la empuñadura de la BRM y la navaja mariposa. Arma a distancia, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué cojones? Si no te toca la 94. Mira, tío, su puta madre. Me toca la temática corporal de Firebreeze. El lanzagranadas, el más GL. ¿Más GL? El lanzagranadas, tío. El lanzagranadas con la 94. No lo sé, espérate, que lo miro. Cuerpo a cuerpo, navaja mariposa, lanzacohetes, más GL. Lanzagranadas con mecanismo de querranera. De ca... De corredera. Corredera. ¿Qué mierda es esta, tío? Bueno, por lo menos te ha sacado un arma que está con la 94. ¿Para qué cojones quiere un lanzagranadas, tío? Dios. Puta vida.